¿Creen ustedes que hoy, ojalá que esto no pase, voy a tocar la madera que tienen ustedes aquí? ¿Será madera esto? Me ha desgraciado. Se rompió un poquito con el que ha sido. Se cumple 50 años el día de hoy del terremoto de Valdivia. Yo me pregunto, a raíz de lo que sucedió también en el 27F, a raíz de los errores que acaban de enumerar aquí nuestros magistrados, si esto pasara hoy, ¿están las instituciones calificadas? ¿Está el tipo o la mujer que habla inglés? ¿Están los teléfonos de Hillary Clinton? No sé. ¿Aprendimos o no aprendimos, Tatiana? No sé. Habría que averiguar. ¿Quién está a cargo del Shoah? Si tiene el sistema de turno de 24 horas. Mismo, la ONEMI, los teléfonos. ¿Dónde están helicópteros siempre dispuestos? Que fue el otro gran drama. ¿No estaban los helicópteros para que la gente se desplazara? No lo sé. Yo quiero creer que sí, estamos mejor preparados, pero no estoy segura. ¿Estará alguien fiscalizando el normal funcionamiento de estas instituciones ante una eventualidad, ante un cataclismo, una catástrofe? Cuidado. Que se ha ido a instalar una red de simógrafo nacional. No se hizo, Juan. Y todavía no se termina de hacer. Grave tarea. Ahora bien, sí hay un esfuerzo importante en lo que es detección de tsunami. Se han instalado huellas específicamente o muy técnicamente complejas, hablando, en todo a lo largo litoral. Y es un avance importante. Pero yo tengo fundadas dudas de que el personal esté suficientemente calificado y preparado para operarlas correctamente. Yo tengo fundadas dudas hasta este momento. ¿Por qué? Porque se ha hecho todo con una lentitud exasperante. Exasperante. En cualquier momento, vivimos en el país más sísmico del planeta, más que Japón. Lejos. El terremoto más grande en la historia de la humanidad ocurrió en Chile. Y el tercer terremoto más grande en la historia de la humanidad ocurrió en Chile hace tres años atrás. Hace 50 años justo que es el terremoto que usted cita, el de Valdivia. El de Valdivia. El terremoto más grande en la historia de la humanidad, que cambió incluso... Está en el número uno del raño. Lejos. Y este terremoto cambió incluso... En grado y en duración, más de nueve... Sí, y este terremoto hace tres años atrás cambió incluso la inclinación del eje de la Tierra. Del eje de la Tierra, sí. O sea, ese es el nivel de terremoto que tenemos acá. Por lo tanto... Son cataclismos más que... Son cataclismos, son cataclismos terribles, que cambian incluso la constitución geológica del planeta. Entonces, eso debería ser tarea para toda la clase política, sin excepción. O sea, ¿desconfía usted también, don Nelson, tal como lo ha manifestado Donaldo Duque aquí? Fíjate tú que se ha creado algo muy delicado y que debe tomarse con seriedad. Cuando, por ejemplo, se lee el Shoah dice que no hay peligro de tsunami, la gente sale prestando para usted. Al revés, claro. Porque ya no le creen. Me permite hacer una salida, disculpe que me interrumpa, que quede inquieto. Son 53 años desde el terremoto de Valdivia. 53 años de un terremoto terrible, absolutamente terrible. Y por otro lado, cuando nos dan algún antecedente estadístico proveniente del INE, también quedamos en la duda. ¿Y el Cervell? Y por otro lado está el Cervell, la Cassen. Entonces, yo creo que tenemos que abocarnos a una tarea urgente. Y es, en primer lugar, poner en el sitial de respeto y credibilidad que merecen las instituciones fundamentales de la República. Entre las cuales, por supuesto, se encuentran todas aquellas concernientes a la seguridad en todos los planos.